La dotación de la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica informó que ya está todo listo para recibir la temporada de playas y piscinas en la zona lacustre. Estamos funcionando, no he hecho la ceremonia oficial aún, pero ya está funcionando completamente el sistema de seguridad para el verano. Tenemos todas las playas con sus salvavías en el horario establecido, están señalizados los sectores donde no se pueden bañar y obviamente el bollarín de barca es la zona donde está permitido la zona de baño. Así que los concesionarios están todos trabajando ya, tienen además la gente que los quita soles, todo el sistema de servicio para el turista y obviamente para el local, está todo funcionando ya. En el caso de Pucón se encuentran ya habilitadas todas las playas que tradicionalmente funcionan, ante lo cual la Capitanía de Puerto ha dispuesto todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes, pero además hacen un llamado a respetar las zonas aptas para bañistas. Cuando la gente se baña en lugares no autorizados, se arriesga que encuentre zonas de fango, zonas con pozones que son muy peligrosas, tenemos pozones que pueden venir hasta 20 metros de profundidad y obviamente nosotros desconocemos si hay alguna roca que está ahí, alguien se va a tirar a un piquero y va a chocar con una roca, por eso lo que recomendamos primero es bañarse en las zonas autorizadas y segundo, tener mucho cuidado con la autoconfianza. Todas las playas aptas deben tener obligatoriamente un área de seguridad para los bañistas delimitada y cercada, las cuales además tienen que ser vigiladas por salvavidas aprobadas por la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica. Nosotros tenemos salvavidas entre las 11 de la mañana y las 20 horas, porque ellos tienen una hora de colación, de almuerzo, y por eso se alarga el horario hasta las 20 horas. En esa hora de colación no todos los salvavidas se van a colación, sino que playa por medio, nosotros coordinamos con los concesionarios para que ellos puedan salir a almorzar y siempre que hay un salvavidas por dos zonas de baño. Como se ve, la Capitanía de Puerto del Lago Villarrica ha preparado una serie de acciones que van en directo beneficio de la seguridad. Es necesario recordar que ante cualquier situación de emergencia que se encuentren las personas que visitan las distintas playas de la zona lacustre deben llamar al 137.